Coincidiendo con las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Chile y a pocos días de haber iniciado sus funciones a cargo de la Misión Diplomática de Estados Unidos en Santiago, el embajador Alejandro Wolf efectuó un recorrido por el centro de la capital donde admiró algunos de los principales monumentos históricos. Bueno, por mí es un gran, gran honor haber sido designado como embajador de Estados Unidos y especialmente a Chile, un país donde he vivido y trabajado hace 16 años, que estuve con la familia cuando nuestros hijos eran pequeños, ahora eran grandes y nunca en esa época hubiéramos podido imaginarnos regresar a este país como embajador. Las relaciones bilaterales son excelentes, una de las mejores que tenemos en la región entera y por razones que todos conocemos, trabajamos muy cercano, de manera muy estrecha con Chile en varios ámbitos comerciales, económicos, sociales, culturales, políticos, militares. Entonces en todos los ámbitos Chile está destacado como uno de los mejores socios que tenemos. El embajador no solo se encontró con edificios patrimoniales y monumentos del pasado, sino que también con la cápsula Fénix II que permitió rescatar a los 33 mineros de Atacama. Bueno, es muy conmovedor para mí estar acá delante de la cápsula Fénix II después de haber experimentado con todos los chilenos, todo el mundo entero, en efecto. Este gran rescate fabuloso, increíble que han montado los chilenos. Y de demostración de unidad del pueblo chileno. También muy orgulloso yo del pequeño papel que ha podido jugar Estados Unidos en ayudar en nuestro pequeño aporte en el rescate. Y con este mismo entusiasmo, el embajador está dando inicio a sus funciones en Chile. Pienso construir sobre la base sólida que existe en la relación, construida ya por mis antecesores, en todos los ámbitos. Una de las cosas que no tuve la oportunidad de hacer la última vez cuando estuve en Chile es viajar y conocer las regiones. Y cuento esta vez una de mis prioridades, visitar todas las regiones, de más norte a más al sur, y conocer el gran Chile, el pueblo chileno. Vivir y trabajar en Santiago se ve un aspecto, pero no es todo el país, como en mi país o en otros países. Entonces las regiones son importantes y pienso visitarlas a todas.